Hola, soy el Comandante Santos, jefe de operaciones del equipo de la Brigada de Incendio Alianza, y les ayudaré con algunas respuestas. Luchar contra incendios no es broma. Hay personas que se imaginan entrando al fuego para apagarlo y cuando lo hacen causan otra tragedia. Es muy importante contar con el equipo adecuado para combatir el fuego. Además de ayudarnos, son herramientas fundamentales para los voluntarios entrenados y permiten acelerar la llegada de brigadas y apoyar a los vecinos que no tienen los mismos recursos. Estos son los elementos más necesarios para combatir un incendio. Pasamontañas o capucha, gafas con sellado de silicón elástica, guantes de cuero suave, camisa de algodón gruesa y de manga larga, pantalones jeans gruesos, botas, soplador de hojas, matafuego, asada, machete, hoz, rastrillo y hacha, motosierra, bomba de espalda de 20 litros que no es el pulverizador sino la bomba misma, tractor de tracción total con lámina o arado. Hay otros equipos específicos como el camión cisterna que también pueden ser muy útiles. Puedes consultar nuestra brigada para más información. Recuerda siempre, prevenir es la mejor solución y contar con expertos en cada etapa aumenta la seguridad. Brigada de Incendio Alianza, la última línea entre el fuego y la vida.